¿Qué onda chavos, cómo están? Se dice que aquel que olvida su historia está condenado a repetirla. Pero las guerras que ha presenciado nuestra humanidad no nos dejan mucho para contradecir este dicho. Una y otra vez, la fuerza mortal de países ha sido usada en contra de otros para ocuparlos, derrocarlos, evitar que ellos derroten a su propio país, o como más contemporáneamente dicen por ahí, por propósitos ocultos disfrazados de ayuda humanitaria. Ayuda para liberar al propio país de dirigentes o dictadores en donde países ajenos meten su grande nariz para restablecer la paz de supuestos países libres y soberanos. Desde 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial cumplió con seis años y un día de horror y crímenes, en donde mucho pasó y se quedó en el olvido. Incuestionable, enterrado y para muchos de nosotros, olvidado. El día de hoy te traigo 10 curiosidades de la Segunda Guerra Mundial que quizá no habías escuchado jamás. Pero antes de comenzar con el top, quiero invitarte a que te suscribas al canal para que te enteres de las novedades que subimos todos los días y que le piques a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Este año hay que llegar al millón de suscriptores y estoy seguro que con tu ayuda lo podemos lograr. Número 1. William Patrick Stuart Houston, sobrino de Adolf Hitler, sirvió en la Marina de los Estados Unidos. Británico de nacimiento, sus padres fueron Alois Hitler Jr. y la irlandesa Bridget Dowling, viajó junto con su madre a Estados Unidos en donde quedaron varados cuando comenzara la Segunda Guerra Mundial. Después de una petición especial al presidente Franklin D. Roosevelt, se le permitió unirse a la Marina en 1944. Cuando se reportó al deber, el oficial que le daría la inducción a su puesto, le preguntó por su nombre. Claro está que era usual contestar con el apellido a lo que William gritó, Hitler. Con una sonrisa, el oficial le dijo, pensando que William jugaba, bueno, entonces yo soy Hess, quien era un conocido líder del partido nazi. Ahora, William fue herido en acción y fue condecorado con el corazón púrpura. Después de haberlo liberado de su servicio militar, William cambió su apellido por el de Stuart Houston. Número 2. El uniforme de camuflaje como lo conocemos ahora fue desarrollado en esta época por el horticultor estadounidense Norvell Gillespie, quien era editor de jardinería de revistas de la época como Sunset, Better House and Gardens y el San Francisco Chronicle. Fueron los marines los primeros en usar este patrón a la cual le llamaban piel de rana. Poco después, los Estados Unidos venderían el patrón de la piel de rana a Francia, quien lo usó en su primero y segundo regimiento de paracaidistas. Número 3. La canción de marcha nazi, Sieg Heil Victoria, está realmente basada en la Fight Song de la Universidad de Harvard, también conocida como la 10,000 Men of Harvard. Fue Ernst Frank Stedwig-Hafstengel quien compuso las marchas para Hitler cerca de los años 20s y utilizó las canciones que Harvard usaba en sus partidos de fútbol. Número 4. El asedio de Leningrado terminó con 1.042.000 soldados rusos y civiles. El asedio de Leningrado terminó con 1.042.000 soldados rusos y civiles. Más que las bajas que las tropas británicas y estadounidenses hicieron en conjunto, en una operación militar que duró cerca de 900 días. La razón de este asedio era sencilla. Hitler no quería estar con la necesidad de mantener a una población enemiga de más de 3 millones de habitantes. La solución de Hitler es formar un cerco militar y aislar a Leningrado. Así fue como cientos de miles de familias perecieron de frío y hambre dentro de sus propios hogares. Número 5. El único estadounidense que fue acusado de deserción fue Edis Lovic. Fue el primero en ser acusado y el único en ser castigado durante la guerra. Como casi en cualquier país, la deserción durante la guerra se considera un crimen castigado con pena capital. Se le hizo un juicio en una corte marcial en donde se le declaró culpable. No había pasado esto desde la guerra civil. Por supuesto que Edward Donald Slovick no fue el único, pero sí el primero. Durante la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo 1.7 millones de cortes marciales, en donde se dictaron diversas sentencias. Tan solo 21.000 de estas cortes fueron llevadas a cabo por deserción. Se dictaron 41 sentencias de muerte, sin embargo, solo la de Edward Slovick se llevó a cabo. Dentro de la diversidad de los casos había homicidios y abusos sexuales. Y sin embargo, el caso de Slovick, el cual era solamente por deserción, lo que se considera una ofensa militar, solo tuvo esta premiante. Y si bien la pena capital no era comúnmente utilizada, este miembro del 109 Batallón de Infantería sería el único que recibiera el máximo castigo. Número 6. El veterano más joven de la Segunda Guerra Mundial. Con tan solo 12 años, Calvin Leon Graham fue el norteamericano más joven en servir y pelear durante la Segunda Guerra Mundial. Se enlistó en 1942 en la Marina de los Estados Unidos, en el estado de Texas. No es claro si se le permitió o simplemente mintió para poder enlistarse. Lo cierto es que iba a la escuela primaria en Houston y decidió enlistarse después de que su padre muriera y su madre se casara de nuevo. Después de haber ido a campamento en San Diego, California, y después de seis semanas fue asignado en el USS South Dakota en agosto de ese mismo año. Habiendo participado en la batalla de la isla de Santa Cruz, fue herido en otra batalla naval, la de Guadalcanal, y él era el encargado de recargar las baterías antiaéreas del USS South Dakota y recibió un impacto de metralla que no le impidió entregar un mensaje personal que se le había encomendado. A pesar de estar herido por la fragmentación, ayudó a rescatar y a poner el barco a salvo. Fue recompensado con la medalla de bronce y un corazón púrpura por sus acciones. Y fue solo cuando fue a recibir atención médica que se dieron cuenta que solo tenía 12 años. Fue entonces que su madre reveló la edad de Graham y amenazó a la Marina con hacerlo público. Todo esto pasó en contra de la voluntad de Graham y la Marina lo dio de baja retirándole sus medallas por miedo al juicio mediático, ya que tanto la madre como la hermana amenazaban con ir a los periódicos. Tiempo después, Graham volvió a la Marina de los Estados Unidos y después de estar ahí de 1948 a 1951, calificó para ser veterano de guerra. Sus medallas fueron reinstaladas y a pesar de que pasó mucho tiempo peleando por sus derechos a beneficios médicos como veterano, no fue sino hasta 1978 que fue dado de baja honorablemente por sus servicios a la Marina. Con todos sus beneficios y con un pago por los servicios negados atrasados. Todo esto gracias al presidente Jimmy Carter. Lo triste de todo esto fue que a pesar de que se le había reinstalado sus medallas, el corazón púrpura que había ganado no fue reinstalado sino hasta su muerte y fue presentado a su viuda. Bien hecho, Marina de los Estados Unidos. Más vale tarde que nunca. Bien hecho. Número 5. Ten cuidado cuando tires los billetes del Monopoly. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja tenía permiso de enviar ciertos paquetes a los prisioneros de guerra. Esto fue parte de la perfecta ocasión que tuvieron para infiltrar diversos artículos camuflajeados dentro de las cajas del Monopoly. Entre ellos, varios billetes reales, tanto franceses como alemanes e italianos. Además de pequeñas limas, brújulas e inteligentemente algunos mapas donde especificaban en dónde se encontraban. Número 4. Toda una generación que apenas sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Se dice que solo 2 de cada 10 varones nacidos en la Unión Soviética entre los años 1923 sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Si hacemos los números, todos aquellos nacidos en esta fecha tuvieron la edad suficiente para participar en el conflicto. ¿El resultado? Bueno, 2 de cada 10 es mejor que nada. Y a veces, cuando vemos este tipo de cifras, es cuando podemos juzgar un poco los argumentos que algunas feministas radicales, pero, en fin. Supongo que es estela para otro capítulo. Número 3. El burdel del espionaje. Bueno, dentro de los encantos del sexo femenino se encuentra la capacidad de obtener fácilmente información de las mentes debilitadas por los horrores de la guerra. Algunos psicólogos dicen que hablar sana. Y pues qué mejor que tener tu propio burdel para recabar información importante acerca de temas sensibles relacionados con la guerra. Instruidas dentro del manejo sensible de la información, algunas mujeres trabajadoras del número 11 de la calle Gisebrecht Strasse en Berlín fueron pieza clave para la inteligencia de la SS. Dirigiendo este burdel de nombre Salon Kitty, podían fácilmente obtener información crucial mediante la colocación de micrófonos o pinchando los teléfonos y, bueno, la mejor herramienta, los encantos de las sirenas que arrastraron hacia sus aguas turbulentas a cientos de aliados que pasaban por el burdel para un momento de recreación. Número 2. Hay con su permiso. Cuando el servicio secreto tuvo la necesidad de transportar al presidente Roosevelt hacia el Congreso de los Estados Unidos, se percataron de que no tenían un vehículo apropiado para hacerlo. Y, bien, dicen que en momentos de desesperación es cuando nos ponemos más creativos. El servicio secreto recordó que en 1931 se le había confiscado al líder de la mafia Al Capone una limusina blindada que, afortunadamente, aún funcionaba. Gracias a esto fue que el presidente Roosevelt pudo ir con todas las medidas de seguridad al Congreso para dictar su famoso discurso de la infamia. Bueno, lo más curioso de esto es que se dice que cuando se le informó el plan de usar el auto de Al Capone dijo, espero que el señor Capone no le moleste. Número 1. El país con mayor número de bajas de guerra fue la Unión Soviética, con más de 21 millones. En una guerra que se llevó entre 50 y 70 millones de vidas, la mayor parte perteneció a China, Alemania y Polonia, que en conjunto con la Unión Soviética tenían el 80% de las bajas. Lo más triste de esto es que más de la mitad de estas víctimas fueron en su mayoría víctimas civiles entre mujeres y niños. Por el contrario, el número de víctimas civiles de Estados Unidos fue de solamente 6. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y querías ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, puedes compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Fernando Montaño y como siempre, lo veremos en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!